Estoy un poco hasta las narices de la absurda moda por la que está pasando la industria del cine desde hace unos años con muchas de sus grandes producciones. Me refiero a esas películas que se maquillan de maduras, adultas y complejas. Esas que oscurecen todos sus colores, ofrecen una fotografía plana y aburrida y quieren que después digamos, vaya, que profunda y reflexiva, esta obra que acabo de ver, que intelectual, que maravilla, pues una mierda. En serio, ¿qué está pasando? No dejo de verlo repetido una y otra vez y mis ojos ya están cansados. Hablo de películas de superhéroes, de remakes absurdos de cuentos infantiles, de reboots de personajes icónicos de la historia del cine o la literatura, de este tipo de cine juvenil o moderno que intenta ser lo que no puede ser y demás, mucho más. Hablo de películas como Spider-Man 3, sí, la versión emo de Spidey, de Sam Raimi, de Drácula, la leyenda jamás contada, de Cuatro Fantásticos, de Capitán América, Thor, Maléfica, los juegos del hambre divergente, Star Trek, el hombre de acero, 50 sombras de Grey, Crepúsculo... ¿Pero qué cojones? ¿A dónde vamos a llegar? Es ridículo, es algo de lo que me he percatado con el paso del tiempo y ya roza el chiste. Lo digo completamente en serio, todas estas películas con falsas pretensiones de, oh, mírame por favor, soy oscura y madura, soy interesante, ¿a qué te gustaría verme? Vamos a ver, si voy a ver los Cuatro Fantásticos, los quiero ver a todo color. Me refiero por ejemplo a la última película que se ha estrenado de ellos, ¿a qué vienen esos trajes tan oscuros? ¿Dónde está el azul tan vivo de los cómics? ¿Y por qué coño la cosa es marrón y no naranja? ¿Es que nos hemos vuelto locos? Me da igual que sea una adaptación al cine, yo quiero verlos a ellos, no quiero ver una versión aburrida y estúpida que, por oscurecer y reducir la variedad cromática de su fotografía, se cree muy adulta. Por favor, es que parece que Hollywood necesita abrir los ojos con este tema, porque tu película esté llena de matices oscuros no significa que inmediatamente pase a ser una cinta adulta. Por Dios, pero si Los Increíbles de Pixar es más adulta que cualquier otra cosa que haya hecho Marvel en toda su vida. Uy, dicho eso, mierda, me van a caer dislikes por todos lados. No me malinterpretéis, me parece muy bien que saquen este tipo de películas, pero no tienen por qué ocultar su verdadero propósito bajo un maquillaje aburrido. Yo quiero ver a los X-Men en todo su esplendor, quiero ver los colores vivos de Spider-Man, quiero ver ese traje tan colorido de Superman. Es que, de verdad, ¿por qué intentan llevarlo todo más allá? La única ocasión en la que esto funcionó, yo creo, fue con la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan. Pero es que ahí el superhéroe se facilitaba a tal cosa, puedes coger a Batman y hacerlo maduro y oscuro porque su historia así lo es, y sus personajes así lo permiten. Pero no me pilles a Superman, un hombre que da vueltas a la Tierra para invertir el tiempo, y trates de como verme con su triste historia. Quiero ver cómo revienta cosas con sus ojos o vuela por el cielo a la velocidad de la luz. Déjate de tonterías, si quiero ver películas maduras y con una historia oscura, me pongo No es país para viejos. Con por ejemplo Watchmen. La fotografía de la película funcionaba porque te creías la historia, porque su trama de verdad contaba algo mucho más global y sus personajes eran más serios, y pese a todo, ahí estaba el color, palpable. Y después me llegas con Harry Potter, la historia de un niño mago, recordemos, a ver qué hay más colorido que mezclar niños y magia. Y me ofreces películas cada vez más y más oscuras y planas de color, tanto que su última parte está falta de cualquier color vivo. ¿Alguien recuerda algún plano colorido en estas últimas cintas? Lo que intento decir con este discurso no he ensayado, y perdonadme si no se entiende o estoy diciendo muchas tonterías, es que poco color no es igual a seriedad. Puede ser Up y hacer llorar a todos los adultos con estampas coloridas y preciosas. Puede ser el viaje de Chihiro y mandar un mensaje serio y complejo. Y si tu historia o personaje no va a ser trascendental para la vida de tus espectadores, si simplemente estás ahí para entretener un buen rato, entonces ¿por qué camuflarte en lo que no eres? ¿Por qué no puedes ser simplemente un pasatiempo de alta calidad, y admitir que eres solo cine palomitero y regodearte en ello como Mad Max, Furia en la carretera o Kick-Ass? De hecho, también puede ser inteligente y mordaz, pero colorista al mismo tiempo. Puede ser como el Gran Hotel Budapest, El Lobo de Wall Street, Her, Big Fish, Pequeña Miss Sunshine. La viveza del color no marca el tono de la película. Demonios, el cine está lleno de posibilidades, ¿para qué reducirlo todo a una patética y mierdosa moda que no ofrece más que decepciones? Dame una fotografía oscura y apagada cuando la historia se ofrezca a ello, cuando seas una Gran Torino, Hijos de los Hombres, La Carretera, Old Boy, Shutter Island o El Pianista. Pero si tan solo eres entretenimiento sencillo y sin más miramientos, no te hagas pasar por lo que no eres. Dejaos de rodeos y dadnos buen cine, que nosotros ya elegiremos qué nos apetece ver.